Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mi, para dibujarla con mi mano en tu cara. ¿Qué tal todos? Yo soy Andrés y esta es una reseña de La Sangre de la Aurora por Claudia Salazar Jiménez. Claudia Salazar Jiménez es una escritora peruana con un doctorado en literatura por la Universidad de Nueva York. Ha publicado dos libros, siendo el más reciente Coordinadas Temporales y del que venimos a hablar hoy, La Sangre de la Aurora. Es difícil abordar una reseña de esta novela, pues han habido varios aspectos de ella que me han gustado, pero solo parcialmente. La Sangre de la Aurora cuenta la historia de la guerra interna en el Perú entre los 80 y 90, pero cuenta historias particulares, pues estas son presentadas a través de una perspectiva femenina. Son tres perspectivas específicamente, pero no las voy a mencionar, pues se me hizo bastante interesante a lo largo de la novela identificar quién era la que estaba hablando en cada una de las partes, debido principalmente a la versatilidad del lenguaje de la escritora. Incorpora a lo largo de sus 97 páginas estructuras un tanto caóticas, con las que pretende con pocas palabras representar diálogos y pensamientos y acciones de distintos personajes al mismo tiempo, lo cual muchas veces puede resultar bastante confuso. En muchas partes de esta novela también se retrata con extrema crudeza y brutalidad los salvajismos cometidos por no solo los terroristas, sino también los militares. Para lograr este objetivo usa, de manera un tanto sosa en mi opinión, la repetición de palabras tales como lisuras, jergas o algunas otras que suenen bastante fuerte. La novela es corta, no cuenta con un gran desarrollo de personajes, pero sí con un cambio en ellos para el final del libro, lo cual no suena muy coherente, pues para que haya un cambio debe haber un desarrollo. Esto es un punto muy débil de la novela. Además, como en varias novelas, no cuenta con un final claro, sino que el lector debe imaginarse hacia dónde irá la historia de cada uno de estos personajes. Lo cual es bastante complicado, pues al no haber una correcta construcción de personajes, es difícil para nosotros imaginar hacia dónde se va a dirigir cada una de ellas. Mi reflexión final de la novela es la siguiente. Se aplaude la iniciativa de Claudia Salazar Jiménez al introducir personajes femeninos a la historia del Perú, pero se critica también los errores en su construcción. Nos entrega una novela que busca a toda costa ser experimental, pero que no siempre llega a satisfacer. Aún así, debo dejar en claro que esta es la primera novela de la escritora y puede que haya tenido este resultado final por haber sido objeto de experimentación de lenguaje y cosas por el estilo, así que no hay que preocuparse. Aún así, me tomaré el trabajo de leer el segundo libro, Coordinadas Temporales, y haré una reseña para ver qué tal. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la reseña de La Sangre de la Aurora por Claudia Salazar Jiménez. Y si les gustó, déjenme un me gusta aquí abajo. Recuerden que estaré gustoso de contestar a sus preguntas y sus dudas y los dejan en la caja de comentarios. Y si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse al canal. Además, ya tengo varios videos subidos, pueden verlos por aquí y por aquí. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.